La locura que se está dando hoy en día que es hacer esta procesión surge porque nosotros como congregación tenemos ese carisma, ese deseo de vivir y promover la santidad para todas las personas a través de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y así que en otras partes donde también se encuentra la comunidad ya hemos venido realizando diversas procesiones. Y dijimos, ¿y por qué no hacerla acá? Surgió la idea de esa manera, el Padre Juan también nos manifestó su deseo de hacer más visibles las cosas de la Iglesia. Es por eso que nos decidimos hacer juntos esta procesión y está. Dios fue poniendo a la gente en el camino para todo, o sea, los cargadores, los jóvenes que están acá. Todo surgió con el deseo de hacer un acto público de amor, porque una procesión es eso, un acto público de amor para decirle a Dios lo enamorado que estamos de Él y que muchas más personas puedan conocerlo a través de nuestro testimonio. Queremos ser testigos del amor de Cristo. ¡Viva el Corazón de Jesús! ¡Viva! Lo que está detrás, además de honrar, por supuesto, y lo primero, el sagrado corazón de Jesús y poder renovar frente a Él nuestras promesas y poner la vida de nuestra Iglesia de Montevideo allí, también crear un signo, me parece, sonal, algo que ponga también de manifiesto, bueno, estamos acá y queremos compartir con todos algo que dice el Evangelio de este día, ¿no? que digamos en voz alta, desde arriba de los techos, bueno, que gritemos en voz alta, queremos decir Dios nos ama a todos, Dios te ama a ti, Dios te ama a ti, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los mayores, a todos. Y qué mejor que mostrar el sagrado corazón de Jesús. No es que Dios sea abierto a sí mismo con el sagrado corazón para hacernos participar de su amor, bueno, y eso es lo que está latiendo dentro de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!